Y Guardiola pasó por Buenos Aires, estuvo en una par, dio una charla multitudinaria, siempre muy interesante como siempre. Lo acompañó, ¿saben quién estuvo junto a él? Increíble, el Teta Martino. Lo primero que hacen los entrenadores es adaptarse a los jugadores que tienes. Y cuando tienes a jugadores tan buenos de ataque, tan buenos, tienes que adaptarte a ellos, no queda otra. Y teniendo a Messi, a Higuaín, ahora bueno porque ha caído, pero a la Betsy, a Palacios, son jugadores que te dan mucho. Pero por otro lado, claro, no son puros centrocampistas y a veces se parte un poco el equipo. Pero igual es un gran beneficio para, yo no sé si a un rival en octavos de final o en cuartos de final, si llegan, si le conviene partir a Argentina el partido. No sé si a Argentina le conviene también, no lo sé porque no ha hablado con Sabía y no sé las ideas que tienen. Pero no sé si le conviene partir en el partido y decir, vale, yo te ataco, pero sepas que si pierdes le va a coger el balón estos tres de arriba y a la contra también son muy peligrosos. Tengo la impresión que es candidata, como muchas otras, no solo ellos, porque me da la impresión de que cada vez han ido a más y tienen jugadores muy decisivos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!